No, nunca estuve enamorado, jamás supe el amor, y ahora estoy enamorado. Sería lo que es el dolor, si la quiero es mi vida, yo la quiero, ella es mi gran amor, si acaso tuviera amor que dejarlo, sería un barco sin timón. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero. No quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. Tengo un amor en la calle, sabiendo que unos la tocan, a pesar que otros la alquilan. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. Tengo un amor en la calle, amor que te compre y venda. ¡Hombre! Un aplauso para todos vosotros.